¿Quieres salir en un vídeo? Oye, ¿tú sabes que había un señor aquí que tenía los medios escudos de oro? ¿Quién es, tío? Yo no me acuerdo. Ahora hemos dado la vuelta por este lado y ahora bajamos por este lado de aquí. Y a ver, de momento han comprado. ¡No me lo puedo creer! Muy buenos días a todos. Estamos en Igualada. Hemos venido, como ya os prometido, a la Feria de Antigualades de Igualada. Vamos a ver qué encontramos por aquí hoy. Tengo una sorpresa preparada dentro de un momento. Pero bueno, vamos a ver. También está Carlos por aquí, me ha avisado. Tío, yo aquí te conozco. ¡Hostia, sí! Hombre, el TikToker de... El TikToker de YouTube. El TikToker de Gloria, tío. ¿Cómo estás? Bien, bien, mira, da una vuelta a ver qué he encontrado por aquí. Luego me pasaré para... Yo te sigo, ¿eh? Gracias. Yo te sigo, ¿eh? Gracias, gracias. Ahora me pasaré... Tocas mucho el tema de monedas, ¿eh? Sí, ahora sí. Genial. Venga, ahora nos vemos. Pues bueno, por aquí estamos. Vamos a dar una vueltecita y a ver si encontramos algún tesoro. Posiblemente sí o posiblemente no. Como ya sabéis, la última vez que vine aquí hay cosas más normalitas, pero nunca se sabe, tío. Entre todas estas cosas normalitas siempre sale algo. Siempre, siempre aparece algo. Que veo una paradita que tiene algunas monedas. Luego me pasaré a ver si... A ver si encuentro alguna cosa interesante. Lo que hago yo ahora es... Ir para arriba, por un lado. Porque ya veis que es bastante grande. Subir por un lado. Y bajar por... Bajar por el otro lado. Y así ya más o menos lo tienes cubierto. Y después muchas vueltas para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Aquí había un álbum. Había unos chorreales. Pero no se veía muy bien la fecha con resellos. De momento me han parado tres personas. Como mola, tío. Como mola venir aquí. Es un mercadillo que... Es de los... Bueno, de los primeros, no. De los distintos a donde yo he venido. Y la verdad que... Hostia, no lo puedo creer. Hay aquí el chino este de las subastas que siempre está. Muy chulo, ¿eh? Y esto, ¿tú qué estás haciendo ahora? ¿Una subasta? No, estoy enseñando gente. Ah, y así vendes tú. Déjame un momento. Así lo vendo, creo. Hola, está chulo, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Pero esto, si conoce una lía, vale mucho, ¿sabes? Claro. Pero esto, no creo que tienes una lía. Es muy simple. No, no creo, no creo. Bueno, pues suerte. A ver si encuentras alguna cosa chula. Nunca he entendido la gente que... Ahora acaba de pasar una cosa. Me han pedido 100 por una cosa. Y le he dicho, no me interesa porque yo... En ese precio no puedo comprar una cajita de plata pequeña, ¿vale? Y me dice, pero ¿cuál es tu precio? Y le digo 60, porque era una caja de realmente 40 gramos, creo que pesaba como mucho. Y le digo 60. Y me dice, no, no. En ese precio, como cabreado, me lo dijo, ¿sabes? No es que me lo dijo, no, porque no me interesa, hostia, lo siento, no puedo afectar como cabreado. Si tú esperas que alguien te haga... Si tú pides que te haga una oferta y después te cabreas, ¿por qué? No, no, vine... ¿Sabes? Ya está. Porque no estoy vendiendo, pero vine y ahí va una... Pero es que se ha cabreado, ¿eh? No me ha dicho, vete a tomar por culo, pero se ha cabreado, eso sí. Y ahora hemos llegado a la plaza del final. Yo como os digo, normalmente lo hacen durante... Durante, no, joder, otra vez lo mismo. Lo hacen todo el pasillo que habéis visto atrás. Todo este paseo hasta atrás lo hacen. Pero ahora son como una feria del coche, de Endesa, no sé, si he visto algunas cosas por ahí. Pero bueno, igual, está bien. Está bien salir de los encanses, donde estamos todo el día, y para venir a ver cosas distintas. Vamos. ¿Qué ha empezado ahora o qué está flojito, no? ¿Se ha puesto ahora aquí? Me ha pedido hoy aquí, porque es la otra feria abajo. ¿Esta qué precio tiene? ¿Cuál? ¿Esta de Pokémon? Esta te la podía dejar en 45. Esta, tío, pero es que este es género. ¿Aquí lo vendes en España, esto o qué? Hostia, Messi, Panini. Algunas cosas sí. Sí, algunas cosas sí que se vendan. Esto es género, tío, para vender fuera, tío. Sí, esto, esto, hay cositas que se pueden vender fuera. Sí. Hostia. Shaquille O'Neill. Esto es una cosa más... ¡Eh! ¿Y aquí qué? Un Charlie Fair Evolution y... ¿Y esta en qué precio lo tienes? Sí, yo creo que eran... Este no te lo sé, está preparado con el Charlie. Vale. ¿Pero esto cuál sería? ¿Esto cuál sería ese precio de mercado, más o menos? Yo creo que está en torno a los 100. Ah, bueno. Hostia. Todo. Esto es un... Todo va a ir. Mira, aquí, cosa de videojuegos. Mirad que... Estoy aquí con ese seguidor. Antic Show. Buscarlo en Instagram, lo tenías tú, ¿no? En Instagram. Mirad las cosas que las chulas que tiene por aquí. Ya nos paramos. Ahora, cuando vuelvo, nos paramos un momento por aquí. Y a ver si compramos alguna cosa. Bueno. Lo único cierto y verdad de hoy es que... Tengo muchos seguidores de aquí de Igualada, ¿eh? Ya me han parado ya cuatro personas. No, cinco me han parado, de momento. Para hacer propaganda del mercado. ¿Tienes alguna cosa de plata para mí? ¿Alguna...? Bueno, tengo... No. No, esto no me... Esto no me motiva mucho ahora. ¿Alguna cajita o algo? Todavía tengo la cajita... Todavía tengo la cajita que te compré la última vez, ¿eh? Sí, sí. Es muy guapa, ¿eh? Todavía la tengo, todavía la tengo. Y que cómo notas el mercado. Estoy aquí con el seguidor. Él ha salido en uno de mis vídeos. Si os acordáis, miraos que... ¿Para medio año? Sí, más o menos. Que él me dijo que se quedó sin trabajo y empezó a comprar y vender. Miraos que el vídeo es muy chulo. Igual aquí de la Feria de Igualada. Hostia, qué bueno. Y ahora voy a terminar. Igual voy a terminar y ya con ver. Bueno, a ver. Mucha suerte hoy, ¿eh? Nos vemos. Chao. Todavía no me he encontrado con Carlas. ¿Por dónde estará andando? Se estará llenando los bolsillos. No me quedará ningún tesoro para comprar, ¿eh? Tengo que verlo porque sé que hay alguien aquí que tenía monedas de medio escudo de oro. Sé que hay alguien aquí. No sé quién es, pero sé que hay alguien que tiene... Sí, a ver si Carlas se lo recuerda. A ver si sabe quién es. Y compro alguna monedita de oro. Hostia, sería ya la feria por todo lo alto. Ahora hemos dado la vuelta por este lado. Y ahora bajamos por este lado de aquí. Y a ver. De momento han comprado. No me lo puedo creer. 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 ¿Quieres salir en un vídeo? ¿Quieres salir en un vídeo? Pero ¿y este outfit, tío? A ver, ¿cuánto vale este outfit? Pregúntaselo a ella. No me lo puedo creer. Mirad. La séptima persona. Ya veis la sorpresa del día. El cabeza de bala. Lo hemos traído... Bueno, lo hemos traído, no. Yo pensaba que lo decían bromas. Dice, mañana yo voy también. Y digo, va, ¿qué va? ¿Qué va a venir? Este no va a venir a ningún lado. No me lo creía. Digo, ¿qué va? ¿Qué va? Pero aquí está, ¿eh? No me lo voy a creer. Qué sorpresa. ¿Recordáis? Si os acordáis, la última vez que vine, había un montón de muñequitos estos de Lego. Y mirad. Mirad lo que quedan. Quedan poquísimos. Bueno, TikTok, YouTube, Instagram, por todos los lados. Bugdi. B-U-G-D-I. ¿Tienes algún Instagram o alguna página que venda? Seguro que hay cosas que a la gente le interese. No, ¿se lo vende aquí? Ah, sí. Se lo vende aquí. Pues ya sabéis, gente. ¿En Reu? ¿En Reu, sí? Aquí, en Reu. Vale, vale, vale. ¿Tienes algún Instagram o algo? Vale. Sí, vale, vale. A ver si quieres salir en un video. Sí, vale. Vale, perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Gracias. No, sí, no me voy a cortar. Dice, he salido en el video de Bugdi, pero igual me corta. Una mala suerte, ¿eh? Se ha salido. ¿Queréis salir en un video? Sí, primero grabas y luego preguntas. Exacto. He visto unas cosas de plata, algunas monedas, pero bueno, hay de todo. Es tipo como un cargadeo, pero bastante más grande. Ya voy por nueve personas que me han parado, tío. Qué alegría, la verdad, ¿eh? El precio de la fama. El precio. Price of the fame. Espera, que estoy grabando, Carlas. Mira que me he encontrado. Al Carlas. ¿Quieres salir en un video? Oye, ¿tú sabes que había un señor aquí que tenía los medios escudos de oro? ¿Quién es, tío? Yo no me acuerdo. He visto por ahí un par de... Bueno, el que los está grabando. Sí, pero cuidado con lo que dices, ¿eh? Que está maldiclar. Nada, mira, he llegado a las nueve y dice, tenía dos aquí y ya los he vendido. Oye, tío. Oye, remontando y siempre... ¿Quieres salir en un video? Oye, hostia, primero hay que grabar y mientras grabas, preguntas. Te lo prometo que este gorro yo lo he tenido, tío. De verdad te lo digo, ¿eh? Me ha traído recuerdos del invierno, ese cálido que tenemos en Rumanía. Ya menos 20 grados, ese gorrito, ¿eh? Y ese gorrito después tú lo abrías y te tapabas con eso las orejas. Aquí hay que buscar estos sitios. Aquí sí que se encuentran los verdaderos tesoros. En estos sitios, a veces, cuando ya empieza el día, vienes con muchas ganas de comprar y todo y es cuando se cometen los errores. Pero, si lo tienes claro, no dures mucho. Lo compras y ya está. Pero, suele ser el momento de... Bueno, el peor momento para comprar. Cuando vienes emocionado, con ilusión, puede ser el peor momento. Pero también puede ser el mejor momento. Eso sí, esos son los momentos que no hay que... No hay que pasar tu... ¿Cómo se llama? Tu instinto, ¿vale? Si tu sexto sentido te dice, esto no cuadra, no cuadra. Me quedé con muchas ganas la última vez que vine del cartel ese Correos, tío. Era un cartel de estos antiguos, de Correos, de la oficina de Correos, con porgelana. Y al final no lo pude comprar, tío. Y me quedé con muchas ganas. A ver si todavía lo tengo. Lo duro mucho, porque era una pieza muy bonita, muy decorativa. Lo duro mucho que esté todavía, pero nunca se sabe. A ver, a ver, a ver si es verdad. Qué chatarilla, pero no. No. Usted, ¿se encuentra alguna cosa con chatarra? Alguna bolsa con chatarra la compro, sin duda. Sin duda la compro. Usted, y que no me olvide, el del Charizard ese. A ver cuánto pide. Era un cartel muy parecido a este. Veo a Coca-Cola para que esté. Pero era de Correos, de los antiguos. De cuando era azul, sin el amarillo. Pero no. Acabo de encontrar la pieza perfecta. ¡Mark! Acaba de encontrar la pieza perfecta para tu tienda, tío. A ver, va. Venga, va. Vamos. Sorprendeme. Venga, va. ¿Acompáñame? ¿Para adelante o para atrás? A mí. ¿Ahora nos vemos? Acompáñame. ¿Qué has encontrado? Ahora lo verás. Yo iba a preguntarle a este si tenía algún lingote, pero... Ahora lo verás. Aquí, a la derecha. A ver, ¿esto? Este de Made the Ports be with you. ¿No lo ves, tío? Ah, la bola de la discoteca. Madre mía, solo me falta eso ya. Estoy guapo. Yo creo que es la única cosa que no ha habido en la tienda aún. Hostia, pues, ¿ves? Yo soy una nevera para los Coca-Cola. Hostia, es verdad. ¿Qué has dicho? A ver, díselo otra vez. Le acabo de decir al cabrón. ¿Quieres salir en un vídeo? No. ¿No? Pues demasiado tarde. Está Mark por aquí también, ¿eh? ¿Sí? Sí. Le digo, me ha parado mucha gente. Y me dice, lo que no estás contando en el vídeo, que te han parado, pero ¿cuántos te han insultado? ¿Cuántos te han quedado peor? De momento, solo dos peleas hemos tenido, pero suaves, ¿eh? Ah, bueno. Suaves, suaves. Eso sí, no pasa nada. Bueno, ya acabé de hacer mi primera compra. México. Un peso, 1901. 50 euros. Yo creo que está bien, ¿eh? Yo creo que aquí se puede rascar algo. Zacatecas. Está como limpiada, pero... Bueno. Y estas monedas, la mayoría están limpiadas. La mayoría. Esta la compré porque, más que nada, ya las suelo pagar más caras, ¿eh? Ya las suelo comprar más caras. Las suelo comprar sobre 60 cuando están así, bastante molestadas. Y en peores estados también he comprado. Así que... No lo veo mal, la verdad. 50 euros. Yo creo que está muy bien. A ver. Hace como media hora que he perdido a Mark, ¿eh? No sé por dónde anda. Como media hora que no lo veo. ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Cuánto dinero ha gastado? ¿Habrá comprado algo? En el capítulo de hoy vamos a resolver este misterio. Chacarilla, chacarilla. Pero, ¿qué vale la casa? ¿Qué vale la casita? Barata. Pero hay que cogerla por la noche, ¿no? Después de recoger todo, ¿no? Venga, que tengas... Con ruedas, ¿no? Venga, gracias. La cosa más chula que cabe ver aquí, tío. Mira este radio, tío, Mark. Mira qué chulo, tío. Bueno, pero ahora lo han cambiado, ¿no? Me dice ahora Mark que lleva toda la mañana pensando en el bocadillo, tío. Pero es que la verdad, tío, yo no sé cómo pueden desayunar tan temprano, tío. Hostia, temprano, ¿no? Que son las 11. Madre mía, tío. Ve aquí una parada que había unas monedas que quería ver. También había un lote muy chulo de billetes, pero los quería vender todos juntos. 1.500 billetes. 1.500 billetes no... La verdad que no me motiva mucho. Por muy baratos que sean, no me motiva mucho, la verdad. Bueno, al final por la carta no hemos hecho nada. Me hacía mucha ilusión. También la dejo aquí en su sitio y ya veis, hay de todo. Si queréis, os dejé el Instagram. Aquí la tarjeta un poquito más al principio del vídeo. Si hay alguien que interesa, podéis en contacto con los chavales. Tienen de todo, ¿vale? Bueno, ya estoy bajando. Voy a buscar a Mark. Voy a comprar unos muñecos de estos. Le digo a ver qué precio tienen. Que me hace mucha ilusión, tío. Lo metemos ahí en la vitrina. ¿Sabes? A ver cuál me gusta más. Y a ver. Hola, buenas. Pero a los muñecos, de Simpsons ya no tienes, ¿no? De Lego, lo tenías la última, solo el Milhouse. Joder, tío. Se llama rápido. Ya, la última vez que vine tenías un montón, ¿eh? Sí, pero el demás tenía dos. Sí. Tenía un traje diferente. Sí, sí. ¿A qué precio lo vendes? A 5. ¿Y este? A las 5. ¿Tú me agradas a las 5? 60. Pues mire, me voy a quedar el Milhouse, entonces. El... El del Pratano. El Chihuac así. Y a ver alguno más, tío. Hostia, este me gusta, ¿eh? Este me gusta. Venga, este también. El del Bombín también es muy guapo. Creo que es el de la cabeza transparente, ¿no? Sí, pero ese no. El del este. El diablito. Y este se parece al del Simpson. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Ahora os lo enseño lo que he comprado, señores. Gracias. Ahí yo. ¿Cómo eres en TikTok? Raúl Carrasco. Raúl Carrasco, vale. Perfecto. Se ven las figuras porque normalmente llevo una... Le gustan mucho las figuras de Nica. Vale. Esas son muy guapas. Sí, esto lo he coleccionado a un colega mío. Ya me lo he dicho. Tengo varias y voy trayendo de poco a un poco, ¿sabes? O sea que eres coleccionista y a veces también vendes, ¿no? Sí, yo trabajo. Vale. Vale, vale, vale. Bueno, eso es lo que siempre solemos hacer. Sí, pues así coleccionas. Claro, claro. Y después cosas más mejorando tu colección. Vale. Pues gracias, tío. Raúl Carrasco en TikTok, ¿no? Sí. Vale, venga. ¿Has comprado algo más, Marc? Nada, estoy aquí grabando estos carteles que me han llevado la atención. Yo he comprado esto ahora mismo. No es antiguo. Bueno, venga, va, que tengo mucha hambre. Vamos, va. Y ahora te va a sorprender lo que he comprado, tío. Te va a gustar, ¿eh? Sí, has comprado. Claro, te lo enseño. ¿Quieres hacer toda esta cosa, bocata, que...? No le pago, tío. Hay que pedir y mojértelo y te lo llevas a la mesa tú. Ah, vale. Pero aquí, ¿tú crees que hacen bocatas buenos? Mira, mira, ahí está la cama. Bueno, ahora estamos en búsqueda del bocata. Qué tontería y qué... ¿Estás grabando? Sí, tío. Estoy cabreado porque se me ha olvidado... Cobre. Se me ha olvidado preguntar a la gente de aquí, del barrio, del barrio, que nos diga un sitio de bocata bueno, tío. Ahora, claro, estamos buscando. Nos han mandado a uno. Barrio. Del barrio. Hay dos cosas que no habrá nunca en el canal de Bugdi. Ya sé lo que va a salir. Y la R y Z. Y pelo. Pelo en el mío. Pelo en el mío no habrá. Pues eso, que estaba buscando para comer un bocadillo y no hay manera, tío. Nos han mandado a un sitio que estaba muy bien, pero todo de pastas. Chocolate box. Chocolate box. Omar, creo que has pedido... Se me ha ido la malla, ¿no? M6. Madre mía, tío. Y una monta de penas suave. Madre mía. Ahora le he hecho una parada a la chulería. He llevado unos poquitos churros. Una bolsita. Una bolsita pequeña. Con churros. Para todo el barrio. Gracias. Qué bolsita, ¿eh? ¿Cómo puede ser, tío? 10 euros, tío. Churero. El pabila ya, ¿eh? A ver, vamos a hacer la carta oficial. Hostia, qué buenos, tío. Hostia, qué buenos, tío. Oh, qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, mi gente. Gracias a todos que me habéis saludado hoy. Me despido aquí de vosotros. Me lo pasé muy bien esta mañana. Ni me he dado cuenta. Son las 12 ya. Me voy para casa. La verdad que estuve muy a gusto. Vaya sorpresa encontrarme a Marc. Así que espero que hayáis disfrutado con el video. Como disfruté yo grabándolo. Me voy a enchufar los churritos. Y hola. Y la verdad que fue una pasada, tío. Me ha saludado mucha gente. Y veis, esto es lo que os comentaba yo muchas veces. Que esto me gustaría hacerlo más a menudo. Lo que pasa es que ahora por el tiempo no puedo. No puedo hacerlo. Por el tiempo no puedo. Pero bueno, no os preocupéis. Que dentro de unos meses, todo volverá a la normalidad. Y le vamos a meter mucha caña al canal. Y vamos a estar a tope. ¿Vale? Así que, gracias de nuevo a todos los que me habéis saludado hoy. Ha sido, perdí el cuento. Vamos. Yo iba contando sobre 10 personas, pero perdí el cuento. Gracias a todos los que estáis dedicados a vuestro tiempo. Dedicando vuestro tiempo a ver mis vídeos, compartir, dar me gusta. De verdad, os agradezco muchísimo. Así que, si has llegado hasta aquí, sígueme. Deja tu me gusta, deja tu comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. Se acabó. ¿Cómo que todavía estás aquí? Y no estás suscrito. Suscríbete. Abajo. Abajo. Dale. Suscríbete. Abajo. 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 Abajo.